Música Básicamente nosotros estamos preocupados como por la recuperación de objetos y estamos también trayendo ropa de algunos lugares, ropa que puede ser reutilizada nuevamente. Tenemos literatura, tenemos arte y hacemos exposiciones periódicas acá también en el lugar. Música El interés digamos que surge básicamente por la idea de que la estética definitivamente está cambiando, ¿cierto? En todos los ámbitos de la sociedad. Entonces estamos muy preocupados con el colectivo en el sentido de que todos aquellos objetos industriales los hemos ido viendo cada vez más en los basureros, pero estamos preocupados porque estos objetos han tenido una buena historia. Así que de alguna manera hemos pensado que sería viable, sería importante poner estos objetos, nuevamente a circular. Música Obviamente tenemos muchísimos objetos, por ejemplo esta silla, esta silla que es una silla Pantone, también el señor me dijo que la tenía como desde los 20 años, me pareció bastante gracioso porque me dijo que esa silla prácticamente había conocido 4 o 5 de sus novias que había tenido y que estaba prácticamente en perfecto estado, ¿cierto? El señor ya la quería dejar por ahí en cualquier lugar, en cualquier esquina y de paso me lo encontré, la estaba como ya sacando en ese momento y la trajimos por acá. Se quiso remodelar el lugar no haciendo grandes inversiones, ¿sí? Si íbamos precisamente a hacer recuperación de objetos, entonces pensamos que el mismo lugar podía ser, digamos, una réplica en pequeño de lo que íbamos a hacer. Quisimos hacer un ambiente muy de casa, ¿cierto? Que las personas llegaran, se sentaran en un ambiente sin ningún problema, vienen chicos de las universidades y toman un libro y se sientan a leerlo, muchos vienen también a hacer investigaciones porque a veces se encuentran con un buen libro, entonces digamos que el contacto con la gente no es precisamente como abrir las puertas a una boutique, que todo lo está vendiendo, sino también abrir las puertas para encontrarnos con otras personas y conversar acerca de muchísimas cosas, sobre todo sobre el arte, sobre el diseño, la filosofía. Esta fue una entrega de un exalumno, un exalumno de diseño. Si ustedes pueden observar, es hecha con cajitas de chicle y recuerdo que este chico estaba bien preocupado con eso de reutilizar. Me pareció una obra supremamente interesante, pues es una obra que yo creo que no tiene valor comercial acá todavía, no se le ha puesto un valor comercial y espero que no lo vaya a tener, pero yo creería que esta pequeña obra resume un poco lo que hay acá, o lo que es la tienda, ¿cierto? Crear como desde la nada o de esas cosas que ya otras personas vayan desechando un poco como otra condición de vida, otro aspecto de vida estético. Por acá tenemos, pues como les había mencionado, unas exposiciones periódicas. Nosotros acá en la tienda consideramos que la estética ha cambiado un poco, la idea también de musear si se quiere y si se permite la palabra. Entonces estamos convocando a artistas, a diseñadores para que traigan su obra acá, para que las personas la vean, para que le pongan precio también, si lo prefieren, ¿cierto? Les mencionaba también que tenemos una literatura. Estamos un poco apelando a la idea de que si ya nos leímos un buen libro, no se quede como en la biblioteca de nuestra casa otros 10 o 20 años ahí lleno de polillas, sino que lo pongamos a circular. ¡Gracias!